So let me disarm you There's an army on the fighting around your heart Let me disarm you Cause baby I just wanna love for you really hard For you really hard Bienvenidos creos amigos Y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal Y bueno, uy, vamonos de aquí Porque este tipo ahí venía a querer matarnos Vale, ya estamos bien de vida Como les decía, estamos aquí en kit pvp Ya tenía bastante que no entraba así como que muy bien a jugar kit pvp Entonces, ahorita que acabo de entrar Me acabo de dar cuenta que está un poquillo cambiado lo que es esto de kit pvp Vale, ya tenemos esto, esto lo tiramos Está un poco cambiado esto de kit pvp Como que el KB y esto ya está... No sé si lo modificaron o qué fue lo que pasó Pero siento que el juego está diferente No sé ustedes, pero está un poquillo diferente A ver, vamos aquí A ver si ahorita nos encontramos a lo mejor un... Uy, vale Eh, eh, what? Ah, vale Es un tipo... Vean, eh, también eso, eh Ahora cuando spawneas Eh, el spawn es en... Como que... Como que caes del cielo, eh O sea, ya no es que aparezcas Sino que el spawn está como que en la parte de arriba No sé Está... Está algo rarito eso Uy, tipo Está... Está jugando bastante bien Uh Wow, 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 wow El tipo... El tipo sabía pvp bastante bien Eh, como les digo O sea, a ver si ahorita llegamos a ver este... Eh... Si... Si llegamos a ver a... Uy, casi Vean Sí, sí, sí notaron eso O sea, le dio el hit cuando brincó Y me... Me brincó O sea, me saltó, se podría decir Entonces, el KB ahorita está como que un poquito distinto, ¿no? Este... No, no sé Este... Siento que está... Algo... Algo... Algo cambió aquí en el... En el... En el KB O sea, en general en el PvP Este... Como que algo cambió No sé qué Pero, este... Siento que está un poquillo... Un poquillo diferente esto, ¿no? Entonces, este... A ver si ahorita no nos tiramos la pot de... De... De veneno Creo que si no la tiramos ¿Verdad? Sí No... No era veneno Era... Si no es tema debilidad Sí, vale Tenemos debilidad Y... Eh... Has enviado... Has enviado una invitación a Cesar Poker Acepta la invitación Friend, acept Oh... A ver, a ver, a ver, a ver Eh... Equipers... Recuerda hacer team de 2 O paz Eh... O... A ver, a ver... Hacer team de 3 O paz de forma ilegal Es sanción Uh... Vale, a ver Eh... Esto de... Friend Eh... A ver si ponemos Acepta Eh... Ah, vale Puedes saber O sea, puedes tener amigos No sé si a lo mejor Mmm... ¿Cómo decirlo? Eh... Le envías la solicitud O le envías este... Para ser amigo de alguien Eh... Y ese automáticamente Al ser tu amigo Si están este... Si lo ves No le puedas pegar Entonces, eh... Eso estaría interesante ¿No? Pero, eh... No sé Si es así como pienso yo Eh... A lo mejor nada más deberían De ponerlo de 2 o 3 Uh... No había notado esto, eh Regresó el mapa de Lent Uh... Esto está genial Lo malo Es de que ya lo... Lo cerraron aquí Esto estaba genial Que te pudieras tirar este... Vaya, podías hacer combat log Te tirabas y te desconectabas Y ya no perdías nada Si pasaba cierto tiempo Pero ahorita está genial esto, eh Está... Está mega genial Eh... Sorry, amiguito No, no puedo hacer team Pero está mega genial este mapa, eh Era de los... No había notado eso, eh Eh... Está muy bien Me... Me... Me encantaba este mapa de... De Edwards, eh Está... Está genial esto No había... No había notado eso, eh Que habían regresado a esto Y... Si no estoy mal A ver, vamos a ver Si, regresó todo... Todo a como estaba, eh Quitaron el antiguo mapa Que la verdad era un asco O sea, no era que estuviera mal Pero, eh... Vaya, y lo modificaron esto un poquillo, eh Porque así yo que recuerden No estaban las escaleras Está un poquito modificado Pero, como les digo No era que estuviera... Vamos a bajar un poquillo la música Porque siento que está un poquito alta Eh... No era que estuviera mal el... El otro mapa Pero estaba demasiado largo Estaba muy... Estaba más... Más grande que este mapa, eh Así, vean Eh... Ahorita no encuentro a nadie En este mapa Y... What? Se me laggeó Eh, eh, eh No sé si soy yo O es la... O es la conexión que tengo Pero posiblemente, eh... Vean, a ver Me votó del servidor Eh... Esperemos que no me haya quitado Lo que es mi... Mi set de... Full... Full diamante No sé por qué me está... Por qué me desconectó En teoría no debería de haber ningún problema A ver Vamos a actualizar Es que, vean No me están apareciendo Lo que son los... Los mapas A ver Vamos a cambiar de conexión Y... Vamos a esperar unos segundos A ver No... No está ingresando No está ingresando Vale A survival do Sí que ingresa Vale Ya como que ya me cargaron Los... Los servidores Perfecto Ahora sí Vamos a kit pp Y... Vale No, no me quitó nada, eh Eh... Al parecer Vean Sí, sí notaron Que cuando spawneé Eh... Caí, ¿no? A lo mejor por eso era Que no estaba encontrando Wow What the fuck Ese compañerito Ese compañerito Si... Si me hubiera... Si me hubiera este... Si hubiera tenido armadura Posiblemente me hubiera dado Muy buen pvp O hasta me hubiera ganado, eh Me... Me sacó bastante bien Este... El pvp A ver Por aquí Compañerito Muerto Ese full venía, ¿no? Eh... Si hubiera visto que venía Pues nos regresábamos Eso es lo malo, eh No sé por qué está haciendo esto O sea Ven, ven cómo cambia Eh... What A ver, a ver What No lo maté de tres Eh... A ver Un segundo A ver si no me matan aquí Este... No, es que ven, lo hace Lo hace como que automáticamente Eh... What No me dejan Este... Quiero... Quiero hacer una... Una configuración en mi... En mi... ¿Cómo se llama? En mi Minecraft Y no puedo Porque me están... Me están golpeando No... Sorry, 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 sorry Uh... Vale, no había curado Entonces este compañerito Quería aprovechar de eso Y que no me había curado Vamos Eh... No sé lo del... Eh... A ver Aún quieres PvP de la semana Eh... Murió Esto está aquí FK, ¿no? A ver Uh... Murió el tipo Eh... Este de aquí se va a robar las cosas Ja, ja Luego, luego vino Vino así como que A rapiñar un poquillo De... De lo que había ahí En serio que Me... Me gusta más este mapa, eh No sé por qué Pero me gusta Uh... Ah, vale Creo que ese tipo me envió un flechazo Este... Me gusta más este mapa, eh O sea... Me... 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 Uh... Vale, se murió Se lagué al tipo No sé por qué Pero, o sea... Vean Vean, 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 vean Aquí... Vean los tipos, eh Es lo que les digo No sé por qué ahora el spawn Está... Está configurado así El spawneo de... De los usuarios O sea... No... No sé por qué Por qué razón lo... Lo pusieron así Pero... Lo malo es de que aquí Eh... Te puedes esperar a que Vean Te puedes esperar Y puedes hacer spawn kill Eh... Casi, casi literalmente O sea... No tarda mucho O sea... Si traes una full Un full diamante Te puedes esperar aquí Vean, vean O sea... No es como que sea un poquillo Más aleatorio O sea... Te dice específicamente Donde está cayendo Casi... Eh... Casi, casi Vean Vamos a matar a este Y nos vamos a mover de aquí Porque si no sería como que Spawn kill, ¿no? O sea... Vean... Vean... O sea... Eso es lo único Lo único malo Que le veo hasta ahorita Al... 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 Al kit pvp No... No sé por qué Pero, este... O sea... Eso sí no... No me gusta Porque, pues... Lo reitero Puedes hacer spawn kill Entonces, este... Eso sí no... No está... No está para nada Para nada bien Eh... Porque, eh... O sea... Te está marcando No... No te está marcando Pero, o sea... Prácticamente ves Donde cae... Donde están cayendo Todos los compañeros Entonces... Eh... Si traes, como les digo Una full como yo Te esperas a que lleguen a caer Y... Eh... Dos, tres segundos Eh... Y les puedes dar este... Los puedes matar muy fácil Entonces... Vean... Ahí hay un spawn Eh... Posiblemente... Eh... Ahorita lleguemos a encontrar otro Acá hay gente Vean... 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 Esos están haciendo team, eh Están haciendo Grift Eh... El... El elite Que es XX Steven... Eh... Steve Y no... No vi quién más, eh No, no, no No, 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 no Vamos... A ver... Vamos a pelearle a este full Porque siempre... Siempre me dicen que no... No le peleo a los fulls A ver... Entonces... Eh... Vámonos... Uy... Casi... Casi, casi, casi... Casi... Casi matamos a ese tipo, eh Se... Se quedó muy poquillo Eh... Se quedó a muy poquillo Eh... A ver, a ver, a ver A ver... A ver... Siempre... Eh... Como les digo Me dicen este... O me comentan Eh... Es que no le pegas a los fulls Porque tienes miedo Uh... Vamos... Casi me mata, eh Eh... De hecho, el tipo me pudo haber matado Me pudo haber matado Eh... ¿Dónde está el elite? ¿Dónde está? Vamos... Eh... El elite me pudo haber matado Ese... Pero... Eh... Se... ¿Cómo se llama? Eh... Uf... Eh... Como que no se fijó muy bien, ¿no? O sea... No se fijó muy bien de... De la vida que yo tenía Este... Entonces... Eh... Uf... Eh... PVPA creo que un poco mejor que yo, eh Vamos... Eh... Sí... Pero... PVPA mejor que yo Entonces... Eh... Vamos a... A ver aquí un segundo También era guapo el... La cuestión de que te pudieras tirar Eh... O que pudieras tirar a alguien, eh Vamos... Uf... Es que... Se me... Se me laggeó esta cosa Bueno, no se me laggeó Se me trabó el... El... Al momento de que me estaba acomodando las pods Y... Ya se me va a romper el casco Vamos... Eh... Ahora sí Vamos a regresar A ver... Vamos... 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 A ver... A ver... Me va a matar supongo yo Porque no tengo tantas pods Ya tengo muy poquitas pods Entonces... Eh... Yo supongo que me... Que me va a matar Uh... Wow... Wow... Vale... Mínimo matamos al... Al otro tipo Eh... Que estaba ahí Vamos... 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 Lo matamos... Uh... Lo pudimos haber matado Vean... Ahí hay otro... Aquí hay otro... Otro spawn Eh... De... Por aquí está el otro spawn Eh... No sé que lo... Que sea lo que lo marque Eh... No... O sea... No sé si... Si es algún... Este... O sea... Que es... Que hay en específico En esos puntos Este... Para que ahí Spawnean los usuarios Eh... Fuf... Estuvimos a punto de matar Al... Al full este Eh... Ya en varias ocasiones Oh... Tiré... Tiré una de las pocas pods Que me quedaba Eh... Vámonos porque ya no tengo este... Ya no tengo set Eh... Ya se me va... O sea... Prácticamente ya se... Ya está roto mi set Eh... No sé por qué... Por qué no me... No me deja este... No me deja ver bien Eh... A lo lejos No sé si es algún este... Alguna configuración de... De aquí de kit pvp Que no te permita este... Ver eh... Así... Muy a lo lejos O... O qué... Qué rayos es lo que... Lo que pasa aquí Pero eh... Vamos al... Al spawn A ver... Vean... O sea... No sé por qué... Y eso nada más... Según yo Nada más es aquí en kit pvp Eh... Vale... Tenemos que reparar esto Porque eh... Ya estaba por romperse A ver... Pechera... Eh... No, pero esto es para... Ah sí, es para reparar Pantalón Botillas Y ya nada más iré a comprar este... Un... Un casco Que fue lo que se me... Lo que se me rompió Eh... Vamos... Como que se buggeó la de esta Perfecto Esta era una... Pechera Prote 2 Todavía tenemos algunas pots Para poder hacerle... Este... Hacerle... ¿Cómo se llama? Algo de pvp Pero el problema era que ya no teníamos nada de cascos Eh... Por aquí esto es prote 1 Prote 1 Prote 1 Todo esto prote 1 no... No sirve prácticamente O sea... Te lo puedes llevar a lo mejor por si se te llega a romper algo Pero no... No te... No te ayuda de... De mucho Entonces... Eh... Vean... Aquí si puedo ver bien O sea... Y... A ver... Vamos a ver si me puedo pasar rápido el... El parkour Y vemos a... A ver si a lo lejos se puede observar este... Bien... Ah... Bueno... Vamos a ver en... En survival A ver si en survival si se ve bien Bueno amigos Y... Pueden ver que aquí si podemos... Eh... Aquí si podemos ver a lo lejos eh No... No mucho Pero pueden observar que... Es mayor el... El rango de visión que... No... No es tanto eh Realmente no es tanto Eh... A ver... Justos de video Se supone que... Vale... Lo tenía a 10 Y... El rendimiento de FPS debe de estar ilimitado Pero... Eh... No sé por qué... Por qué no me deja ver así como que muy bien Todavía no ha terminado aquí en las granjas Ni nada de esto De hecho ni siquiera he movido los aldeanos Ya lo haremos en un próximo video Y bueno amigos Espero que les haya gustado Nos vemos Hasta la próxima Adiós